Aquí estamos en la mejor peluquera de Chone, la peluquera de Chagui, ¿qué fue el Chagui? ¿Todo bien? Todo bien, Mario, todo bien. Ahí está Marucha, pues. Marucha, te tiene envidia. Yo no sé por qué me tiene envidia, pues. ¿Por qué le tienes envidia a Marucha? Yo no le tengo envidia. Tú le tienes envidia, tú le tienes envidia. Le deseo que hay mucha diferencia a los maridos de ella, ¿no? Tú lo atacas, ¿por qué te atacas? Mira, Mario, no sé, date cuenta, aquí está el chico que ha llegado de New York, digamos, está que lo mira y lo mira y lo mira, pero el chico ha puesto las miradas en este cuerpo tropical latino y caribeño, pues. Pero Marucha te tiene envidia, ¿sí crees que a Marucha le tiene envidia? Yo creo que sí. Te está mirando el chico, Marucha. Sí. Miren cómo lo queda observando, ¿no? Ella tiene una mirada maquiavélica. ¿Cómo, cómo, cómo? Ella tiene una mirada maquiavélica, lo quiere embrujar. Pero yo también estudié hechicería y yo lo salvo de todos esos trucos malos que ésta le lanza. No, lo que pasa es que yo tengo un pensamiento. Me han dicho que los que viven en Estados Unidos viven lejos y quiero salir de la duda. Por eso yo lo miro de arriba, abajo, ¿sí entiendes? Ay, no. Eso es verdad. ¿Quiere decir que los que viven en Estados Unidos tienen una cosota grandotosa? Exacto. ¿Y tú sabes qué? Ay, con razón, mariconcito, si tú lo pareces a Alcantarilla, por eso que te gustan esos... ¿Por qué Alcantarilla? Alcantarilla porque está pareciendo estos tachos de jugo cuando meten el cuchara en este cuchi, 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 cuchi. Ah, así es. En cambio, yo soy diferente. Un puntacito que me pegue y me ha sentado trampolín como que fuera acróbata. Ah, no. Ay, maricon, no le goza. Quince huevos que diario que se come y va a estar este chico de maricon. Mejor me voy a tomar agua. Maruche te tiene envidia. Ah, sí. Aquí está la modelo. ¿Qué fue? Todo bien, todo bien. Oye, tú andas en todas, Mario, ¿no? En todas hay que andar. ¿Qué tal? Guapas, esos ojos bonitos. ¿Que son lentos o son tus ojos? Ah, yo soy natural. ¿Qué te pasa? Ay, chéve. ¿Qué tal? ¿Y a mi chame? ¿Qué tal? ¿Y a mi chame? ¿Y a mi chame? ¿Pueden seguirla como Yuse Sang? En mi chame. ¿Y a mi chame? Exacto. Ay, papi, brima.